Entre los santos de hoy, 16 de septiembre, nos encontramos a Cornelio y Cipriano. Y de este último te voy a hablar. Nació en el año 200, en la ciudad de Cartago, en África. Se convirtió al cristianismo con más de 40 años. Una vez bautizado, descubrió la fuerza del Espíritu Santo y un gran amor al estudio de las Sagradas Escrituras. Es famoso su comentario al Padre Nuestro. Fue ordenado obispo por aclamación popular en el año 248, al morir el obispo de Cartago. Él no quería que lo nombraran obispo y quiso resistirse, pero reconoció que Dios lo llamaba por ese camino. En el año 251, el emperador Decio decreta una persecución contra los cristianos, sobre todo contra los obispos y contra los libros sagrados. Muchos cristianos, para evitar la muerte, ofrecen incienso a los dioses, lo cual representa caer en apostasía. Cipriano se esconde, pero no deja de gobernar, enviando frecuentes cartas a los creyentes, exhortándoles a no apostatar. Cuando cesó la persecución y volvió a la ciudad, se opuso a que permitieran regresar a la iglesia a los que habían apostatado sin exigirles una penitencia. Esto ayudó mucho a fortalecer la fe y a prepararse, ya que pronto comenzarían de nuevo las persecuciones. Y sigue contando la historia que en el año 252 la ciudad de Cartago sufre la peste del tifo y mueren centenares de cristianos. El obispo Cipriano organiza la ayuda a los sobrevivientes, vende sus posesiones y predica la importancia de la limosna. En el año 257 el emperador Valeriano decreta otra persecución. Todo creyente que asistiera a la Santa Misa corría el peligro de destierro. Los obispos y sacerdotes tienen pena de muerte por celebrar una ceremonia religiosa. Decretan el destierro de Cipriano, pero él sigue celebrando la misa, por lo que en el año 258 lo condenan a muerte. Pues con el testimonio de Cipriano, que se celebra, como ya sabes, junto a Cornelio, me despido de ti esperando verte mañana de nuevo aquí en Dios Existe V.